Hola Valentina, pues muchos turcos están muy enfadados con un gobierno que creen que ha respondido bastante lento a una situación que probablemente ningún gobierno puede responder como es debido de un terremoto de tal magnitud con tantos miles de edificios destruidos. Sin embargo, muchos se quejan que esta ayuda, hoy mismo, 80 horas después de ese terremoto del lunes por la noche, no ha llegado a muchos lugares, sobre todo a pueblos de mediano y pequeño tamaño. En ciudades como esta, ahora mismo estamos en Adana y aquí, uno de los sitios mejor conectados de todas las regiones afectadas, los trabajos aún continúan y no van a parar hasta que no se encuentren más de probablemente cientos, incluso miles de personas que están atrapadas aún bajo las ruinas de todos los edificios derruidos. Son casi más de 5.000 en todo el sudeste de Turquía. Muchos de los miembros de los equipos de rescate aquí presentes en este y en otros lugares nos cuentan que las primeras 72 horas son cruciales para encontrar a alguien con vida. A medida que pasan estas horas, la probabilidad de encontrar a alguien con vida debajo de los escombros es cada vez menor. Ahora ya creen y aseguran que encuentran, y lo vemos nosotros estando aquí parados mirando cómo funcionan estas obras que la mayoría, la inmensa mayoría de personas y de animales también, animales domésticos que sacan de debajo de los escombros son ya personas que han fallecido. ¡Gracias!